Feliz sábado, queridos hermanos. Vamos a iniciar nuestro culto con esta pequeña reflexión que tendremos esta mañana, con una oración. Los invito a que, donde estemos, incluidos nuestros rostros para orar. Padre nuestro, con los cielos, gracias por la vida que nos das, por tus bendiciones, por la previsión que has hecho este sábado para descansar de nuestra rutina diaria, tener un tiempo para meditar en ti. Y te pienso, Casimo Padre, que tu Santo Espíritu toque nuestras mentes, nuestros corazones para escuchar tu palabra. Todo esto lo pido, Padre, no por algo bueno en nosotros, sino en Cristo Jesús. Amén. En esta mañana, al hablar sobre la importancia del reposo divino para nuestra vida, me vino a la mente un pensamiento que está en el libro de Génesis. El capítulo 5, versículos 22 y 23, dice en la Biblia, en Génesis, vivió Enoch 75 años y engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoch con Dios 300 años. Cuando estaba yo preparando esta reflexión de este sábado, vino a mi mente un pensamiento que está en los escritos inspirados, donde la señora Joay dice que cuando llegó al hogar de Enoch este hijo, él comprendió la profundidad del amor de un padre y también la confianza de un recién nacido. Uno que ha sido padre, cuando ve a un niño recién nacido, impotente, que no puede, pues, valerse por sí mismo, no camina, no come por sí solo, depende totalmente de su padre. Por eso Dios, en su misericordia, al vernos como seres desvalidos, nos ve como personas necesitadas de alguien que nos apoye. De ahí que el salvista, en el Salmo 103, versículos 13 y 14, dice el salvista, los invito a que busquemos este Salmo 103, Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición, que somos polvo. Por eso Dios conoció nuestra condición como seres desvalidos, seres imperfectos, seres que estamos a merced, como el bebé, del cuidado de sus padres. Dios, en nuestra condición, diseñó dos elementos para nuestro bienestar. Diseñó dos componentes para preservar la imagen de Dios en la raza humana. Y uno de ellos, muy importante, es el matrimonio. El matrimonio fue una de las primeras dádivas que Dios dio al hombre. Cuando salió del Edén, Adán es lo que llevó del huerto del Edén. Al salir del paraíso, Dios lo llevó. Lo interesante dice en el oral cristiano, Adán consiguió al salir del paraíso llevar este don. Cuando se reconocen y se obedecen los principios divinos en esta materia, El matrimonio es una bendición. ¿Por qué es una bendición el matrimonio? Porque salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza humana. Satisface las necesidades del ser humano. Sirve para elevar la naturaleza física, intelectual y moral. Por eso Dios diseñó el matrimonio entre un hombre y una mujer, para salvaguardar la raza humana. Y el otro elemento que Dios diseñó para nuestro bienestar, es lo que ahora celebramos el sábado. El sábado es una institución diseñada por Dios para nuestro bienestar. Por eso en Marcos, el capítulo 2, versículo 27, dice Marcos, Que el sábado se hizo por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. ¿Por qué razón? Porque en el sábado tú puedes tener un tiempo de preparación para estar a solas con Dios. No solo como lo hace durante la semana. El sábado te da el tiempo para reflexionar en el amor y la bondad de Dios. En el sábado tú puedes tener la capacidad de tener un desarrollo, como el matrimonio cristiano te lo da en tu desarrollo intelectual, tu desarrollo emocional, tu desarrollo espiritual, intelectual, social, emocional. Asimismo, el sábado te hace que ayudes a tu desarrollo a tener paz. Reflexionar en el amor y la bondad de Dios. Por eso el sábado, cuando tú lo observas como Dios lo ha pedido que lo hagas, te favorece. ¿En qué áreas te favorece? En tu crecimiento moral, tu crecimiento espiritual, tu desarrollo emocional, tu desarrollo en tu carácter. Por eso Dios así lo diseñó. Cuando tú observas el sábado y das este tiempo fuera de la rutina diaria que siempre tenemos, para que comprendas más el poder de Dios, para que comprendas y aprecies la bondad que Él tiene, la capacidad que tú tienes para colaborar con Él en el servicio a los demás. Por eso Dios sabe que ocupas un tiempo, un tiempo en el cual tus intereses cotidianos, humanos, los afanes de esta vida que muchos están como corriendo contra el viento, los subordines y te dediques todo este día, estas 24 horas, a conectarte con el Dios de la naturaleza. Por eso, cuando observas el sábado, te da un entendimiento de saber cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Por esa razón, el sábado, Dios para eso lo diseñó. Y en el sábado, Dios hizo siete milagros. Y en esta mañana, estudiaremos dos milagros. Uno que hizo Dios, Jesucristo, el sábado y otro entre semana. ¿Por qué razón? Porque el poder sanador de Dios, ese poder que Jesucristo desempeñó al estar en esta tierra, ese mismo poder que Dios ejerce para que tu alma, tu vida sea perdonada. El primer relato que vamos a ver está en San Juan. Un hombre que estaba ya, hacía 38 años, postrado en un lugar donde había un estanque, donde decían, el que entra a ese estanque será sano. Es interesante que este hombre estaba paralítico por sus malos hábitos que había tenido durante su juventud. Y al paso de los años, ese hombre, al tener esos malos hábitos, llegó a un punto donde se enfermó y perdió la capacidad de mover los brazos y las piernas. Cuando Jesucristo lo vio, dice en San Juan 5, ¿Quieres ser sano? ¿Quieres tener salud? Es una pregunta, pues que no se pregunta. ¿Quieres sanar? ¿Saben? Esa misma pregunta lo hizo el padre de la medicina que se llama Hipócrates, muchos años antes de Jesucristo. Hipócrates dijo lo siguiente, si alguno desea buena salud, ¿qué hay que preguntarle primero? Si está dispuesto a corregir las causas de su enfermedad. Muchas personas quieren aliviar el síntoma o el signo que tienen sin cambiar las condiciones que lo enferman. Por este hombre estaba enfermo a causa de sus malos hábitos, la mala vida que había llevado y como consecuencia de eso, se había enfermado. Yo tengo un dicho que dice así, una vez al año siempre hace daño, aunque el momento no hace el daño, algún día lo vas a ver. Es cuestión de tiempo, que dediques tiempo, dinero y atención para que eventualmente caigas enfermo. Por eso cuando ese hombre escuchó esto, ¿quieres ser sano? Se dio cuenta, uno, que su condición era a consecuencia de sus malos hábitos. Habías sido condenado por los médicos de su tiempo y los sabores de su tiempo, por culpa de tus hábitos, estás así, así que no mereces una oportunidad. Así que le dijo a Jesucristo, no hay quien me meta al estanque. Y Jesucristo le dice, levántate, toma tu camilla y anda. La fe del hombre se aferra a esta palabra. Cada nervio, cada músculo, pulsa una nueva vida y se la transmite a sus miembros inválidos, con una actividad sana. Sin ninguna duda este hombre obedece a la voz de Dios y los músculos responden a esa fe que este hombre ejerció. Jesucristo no dio seguridad de curarse, solo dijo, levántate y anda. Él creyó la palabra de Dios y recibió fuerza de acuerdo a la fe que había tenido. Yo hace muchos años tuve un paciente con un problema de un tumor en el cerebro. Tiene un dolor de cabeza y un vómito de proyectil. Y él dice, quiero ayunar 40 días. Cuando estaba en el séptimo día del ayuno, el dolor de cabeza le desapareció y dijo él, ya estoy sano. Al acabar el ayuno de 40 días, se le hizo un estudio del cerebro y el tumor salía exactamente, estaba el tumor igual. Y dijo él, no me importa, yo ya me curé. A los seis meses regresó a la consulta, se le hizo otro estudio y el tumor seguía exactamente igual. Y dijo él, no me importa, yo ya me curé. No me hace daño ni le hago daño. Yo vivimos en paz. Y al año, cuando regresó a hacerse otro estudio, el tumor había desaparecido. ¿Cuándo se sanó? Cuando dijo, me sané o cuando el tumor se le quitó. Así este hombre dijo, Dios, levántate y se levantó porque creyó en el poder de Dios. Esa misma fe, podemos nosotros tener por esa fe, la curación de nuestra mente, de tu espíritu. El pecado es lo que nos separa de Dios. Por nosotros mismos, como el niño recién nacido, no puede valerse por sí mismo el niño. Así nosotros tampoco. Por ti mismo no puede salvarte. Necesitas que Dios te salve. Por eso muchas veces decimos nosotros, mi sangre, hombre de mí, quiero liberar de este cuerpo de muerte porque quiero hacer la voluntad de Dios, pero no puedo hacerlo. Por esa razón, Dios nos invita a levantarnos, llenos de salud y de paz. No esperas decir que Dios te ha perdonado, cree en su palabra y vive de acuerdo a esa creencia. Cree y se va a cumplir. Quiero servirle, obra de acuerdo a tu creencia, que Dios te acompaña. Por eso, cualquiera sea tu mala práctica, tus malos hábitos, tu mala actitud hacia la vida, hacia tu cónyuge, hacia tu jefe, tus hijos, cual sea la pasión que domina tu vida, aunque sean de cosas adecuadas. Me apasiona mi trabajo y no descanso mis horas adecuadas. Me apasiona lo que hago y no tengo tiempo de comer. Me apasiona servir a la gente, pero no tengo tiempo para mi persona. La pasión dominante que ha llegado a esclavizarte porque al apasionarte liberas dopamina y te haces adicto a lo que te apasiona, aunque sean cosas adecuadas, a la comida, al trabajo, al ejercicio, al hacer cosas en contra de lo que Dios dice en la palabra, reposa un día por lo menos, descansa tu mente de tantas actividades que tienes durante toda la semana. Dios impartirá vida al alma de los que estaban muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Por eso, cuando Jesucristo lo vio por segunda vez en el templo, le dijo, mira que ya te sané, vete a tu casa y no hagas lo mismo porque si haces lo mismo otra vez, vendrás algo peor de lo que tenías. Yo tengo pacientes que Dios me recuerda les da la salud y luego me dicen, oiga, ¿cuándo vuelvo a hacer lo que me hizo daño? ¿Cuándo vuelvo a comer lo que me enfermó? O sea, no aprendieron la lección. Por eso, el poder de Dios tiene el poder de liberar al cautivo que está sujeto a la debilidad y al pecado. El segundo milagro que hizo Jesucristo de un paralítico está en el libro de Mateo 9.2. Yo creo, es mi suposición, que este hombre estaba paralítico por un pecado que en los tiempos de Jesucristo habían templos paganos, en los cuales habían ciertos ritos no muy adecuados y yo creo que este hombre se enfermó de sífilis. En ese tiempo no había penicilina, no había forma de tratar esa enfermedad y a raíz de esa enfermedad quedó paralizado porque la sífilis, ya que la no se ve ahora, pero al no ser tratada, afecta los nervios periféricos y te deja paralizado. Al ver a este hombre que estaba enfermo, no tenía nadie que la auxiliara porque ni los médicos lo podían auxiliar, ni los sacerdotes tampoco la podían auxiliar si lo condenaban. Al Cristo verlo, al bajar del techo, ¿qué dice Jesucristo? Ten, ¿qué? ¿Ten qué? Ánimo. El que está enfermo, física, emocionalmente, le dice, ten ánimo, confía, hijo, no te desanimes, tus pecados te son perdonados. Esa carga que te perturba tu mente es resuelta. La carga de desesperación se desvaneció del alma del enfermo. La paz del perdón penetró en su espíritu y resplandeció en su rostro. El olor se le quitó. El culpable fue perdonado. Vean, no echen la atención al ser de todas las gentes lo que dice, aunque se sentía bien, no presentó otro pedido, sino permaneció en bienaventurada silencio, demasiado feliz para hablar, aunque no caminaba. Muchas personas dicen, hasta que no se me quite mi problema voy a estar intranquilo, hasta que no tenga solución a mi problema voy a no poder dormir. Muchos viven con su enfermedad física, mental, espiritual y dicen, no creo, no creo que sea tan sencillo creer en Dios. Por eso este hombre estaba feliz aunque seguía enfermo. Yo siempre le digo a los pacientes, no ores a Dios para que te sane tu problema, sino te dé paciencia en sobrevivar tu enfermedad que tienes. Por esa razón, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué es pecado? ¿Qué es pecado? Pecado es cuando te desconectas de Dios. Eso es pecado. Pecado es cuando en vez de depender de Dios depende de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus padres, de alguien y depende de un ser humano y al depender de un ser humano ¿sabes cuáles son los signos o los síntomas que ocurren en la persona cuando en vez de depender de Dios depende de otro ser humano? viene un elemento que es el desasosiego, la intranquilidad, la ansiedad, la desesperación, el malestar porque en vez de depender de Dios depende de otra persona, depende de alguien que le dé el bienestar. Por eso cuando este hombre le dijo Jesucristo tus pecados te son perdonados cuando le habló tus pecados la misma palabra que creó los cielos y la tierra la misma palabra que creó el firmamento la misma palabra fue la que este hombre escuchó y por esa palabra pudo caminar. Por eso el paralítico cuando fue sanado dice encontró la salud de su cuerpo pero primero que tenía que curar su alma ¿por qué su alma? porque su dependencia en vez de ser con Dios era con otra persona y le generaba un estado de ansiedad de desososiego de intranquilidad de malestar de frustración cuando tú dependes de alguien vive siempre desilusionado frustrado molesto ¿por qué? porque no está cubriendo tus necesidades dice en la Biblia en Isaías 57 20 21 cuando tú dependes de un ser humano dice la Biblia los impíos son como el mar en tempestad no pueden estar quietos se ven para acá se ven para allá no están siéntate medita están con el aparatito ahí duro y duro y duro porque no pueden estar tranquilos no tienen paz en su mente no tienen tranquilidad como dice Jesucristo en Mateo 15 8 este pueblo de labios me adora más su corazón es la que se apartó de mí porque me voy a depender de Dios dependes de algo y dice no están quietos y cuando actúan y hablan que arrojan sieno y lodo no tienen paz no tienen paz en su mente no duermen en paz duermen intranquilos ansiosos desesperados por eso Cristo al vernos en ese estado desvalidos absortos en los cuidados de esta vida en las cosas perplejas que te dejan por las noticias por todo lo que sucede no tienen tiempo no tenemos tiempo de orar leer la Biblia contarte con Dios para ellos el cielo es extraño no tienen cuenta y cuando ven venimos a la iglesia el sábado en vez de escuchar la palabra de Dios pues que aburrido está el sermón pues no hay acción y entonces en vez de estar escuchando la palabra de Dios a través de lo el que Dios escogió pues me distraigo en el celular en algo porque no estoy familiarizado al estar con Dios me canso de escuchar la palabra de Dios no me gusta que mi mente sea perturbada con necesidad de salvación y prefieren evadirse con lo que el mundo ofrece las diversiones el internet el face por eso en el libro mente carácter personalidad mire lo que dice y siempre me llamó la atención este pensamiento pero el señor desea perturbar que cosa tu mente Dios desea perturbar tu mente para que puedas ser llevado a aferrarse las verdades realidades divinas lo hace muy muy pronto lo vas a conocer a través de una enfermedad de una tragedia perder tu trabajo perder la vida de un familiar el sufrimiento algún día te vas a acordar de Dios Dios permite a veces situaciones para que te acerques a él dice lo hará muy pronto lo conoceremos aunque no deseamos conocerlo por eso Dios escogió el sábado para conectarte con él aferrarte a él conocer su palabra por eso el pecado no solo produce desasosiego sino también un estado de insatisfacción constante insatisfecho nada te llena nada te da placer nada te te sientes como tener inquietud como una persona que está enferma del estómago y no puede estar quieta está siempre intranquila y el otro elemento es deseos insatisfechos insatisfacción no estás bien nada te llena por eso es el fundamento de muchas enfermedades el desasosiego y la insatisfacción de ahí que Pablo en 1 Corintios dice así también está escrito fue hecho el primer hombre Adán fue un alma viviente porque Dios lo creó pero el mundo Adán no fue un alma viviente fue un espíritu que da vida Jesús da vida Jesús te da salvación Jesús es el que te cura y ese espíritu y ese poder que creó los cielos y la tierra ese poder que dijo sea la luz y fue la luz ese mismo poder ese mismo poder vivificante que estaba con Jesucristo cuando estuvo en la tierra ese mismo poder que sanaba a los enfermos está todavía con nosotros al alcance de una oración Dios sálvame Dios ayúdame yo no puedo solo reconozco mi debilidad como un niño que no puede valerse por sí solo ese mismo poder vivificante que es Dios está al alcance de nosotros por su gracia solo hay que ejercer fe que ese poder que llevó a la naturaleza y se hizo a la naturaleza Dios ese mismo poder lo tiene contigo está al alcance de una oración nada más por ello muchas enfermedades físicas son resultado de un problema en la mente como médico es lo que veo todos los días personas enfermas y cuando tú las investigas las interrogas siempre encuentras algo que les perturba su mente ¿por qué razón? porque están descontadas de la fuente de poder y se conectaron con un ser humano que los traiciona los abandona hasta se mueren y entonces ¿qué hago yo solo? por esa razón por esa razón Dios en su palabra nos dice ven a mí ven a mí acércate a mí ¿sabes? aunque muchas veces nosotros crecimos en hogares no muy funcionales aunque a veces nuestros padres muchos le echan la culpa a sus padres por tener un mal carácter malos hábitos malas actitudes hicieron nosotros una persona de mala calidad un molde inferior aunque las lecciones que mi padre me dio cuando era un niño un joven no era acorde a lo que predicaban porque no eran congruentes entre lo que hablaban y lo que hacían es lo más perturbado de un niño cuando ve que su padre dice hijo cuídate y no se cuida se perturba se estresa se pone nervioso porque hay incongruencia entre lo que tú estás predicando y lo que estás viviendo por eso muchos no se quieren casar si el matrimonio es como mis padres viven ¿para qué me caso? es un desastre por eso si Dios es como mi madre y mi padre pues no creo en Dios pero a pesar de todas esas circunstancias adversas sabes una cosa Dios tiene el poder el que creó en los cielos y la tierra el poder para transformar tus tendencias heredadas o cultivadas el poder de Dios tiene el poder dice la Biblia nueva criatura soy las cosas viejas han pasado y aquí todo es hecho nuevo ese poder existe todavía y está al alcance de una oración de que tú le pidas no importa tu antecedente no importa tu condición en el que te encuentres Dios tiene el poder de transformar tu vida hacerte diferente en este momento si tú tienes fe en Dios Él obra como levántate y camina y hazlo y Dios te va a dar la fuerza para actuar para actuar obedeciendo sus mandamientos por eso Dios es el único es el único que da un sentido adecuado a tu vida Dios es el único que llena ese vacío que Él puso en tu mente no tus padres no tus cónyuges no tus hijos no tu trabajo Dios es el único que puede llenarse vacío esa idea de dependencia que Dios puso en tu mente esa idea de dirección que Dios puso en tu mente es el único que lo puede llenar cuando Él lo llena que encontrarás en tu vida sentido paz y disfrutarás de la vida disfrutarás de tu esposa de tu esposo de tus padres de tus hijos disfrutarás de ellos y es algo que ese poder que crió los en la tierra está al alcance de tuyo por eso yo te insto en esta mañana donde estás escuchándome acércate a Dios acércate a Dios y Él te levantará que tengas un bendecido y feliz sábado de tu esposa y que en la tierra se